¡Va, va, va! ¡Para ahí, para ahí! ¡Para ahí, para ahí! ¡Cierra, lo cierra, lo cierra, lo cierra, lo cierra, lo cierra! ¡Va, va, va! Los interceptaron en plena Panamericana Norte, en Chimbote. Momentos antes, estos delincuentes habían robado un camión que contenía más de 440 cajas de leche. Una cámara de seguridad captó el preciso instante cuando los zampones se llevaron el pesado vehículo que llevaba la mercadería valorizada en cerca de 42.000 soles. Los malhechores pensaron que transportando gran parte de los productos en este trailer rojo, nadie los seguiría. Sin embargo, la policía los temía en la mira. Luego de la intervención de estos ladrones que aceptaron su delito, los agentes del orden lograron la captura de algunos de sus cómplices, quienes tenían otra parte de la mercadería robada en dos viviendas del asentamiento humano Las Delicias. El conductor y el ayudante del vehículo de la empresa distribuidora que transportaba cientos de cajas de leche también estaría involucrado en el robo. ¡Cierra, lo cierra, lo cierra, lo cierra, lo cierra, lo cierra, lo cierra! ¡Va, va, va! Durante las intervenciones policiales se incautaron seis pistolas y dos revólveres. Las autoridades indicaron que se ha recuperado casi toda la mercadería robada La policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los demás miembros de esta banda delincuencial Los detenidos serán denunciados por el delito de hurto agravado